Si te quiero mujer, no le hace que seas paseada Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Te despreciabas mi amor, cuando en tus brazos llorabas Y con el tiempo subiste, lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo subiste, lo mucho que tú me amabas No hombre, no sabemos otra Eso que nos vamos a amar cuando nos muramos es el puño de tierra Pagando paso a la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, lo miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, lo voy a llevar, me grado Hay que darle junto al chupe La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan, y a muerto voy a llevarme Un pinche puño de tierra Música El día que yo me muero, el día que ella muera, lo voy a llevarme Y a muerto voy a llevarme Música A ver Puebla, que nos vamos a llevar cuando nos moramos Aparte de una cruda, supongo, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿verdad, gemito? ¿Tú qué crees? Un pinche puño de tierra Música ¿Tú qué crees? Vamos a hacer esto Gracias.